Sí, diputado Tonelli. Sí, una breve aclaración respecto a este mismo artículo, porque dice que el voto podrá ser reafirmado de viva voz. Me parece que debería decir que podrá ser aclarado, porque generalmente cuando se pide la palabra después de la votación es para indicar el sentido del voto que el sistema no lo registró o para rectificarlo a veces porque hubo un error y el diputado se equivocó de votón. Entonces me parece que allí en vez de reafirmado debería decir que podrá ser aclarado a viva voz. Cambiado eso también, diputado Tonelli.